Hola a todos, soy Maxi Curcio y esto es Gabinete de Colección, la columna semanal cultural de la cultura del payaso. El cineasta nativo de Corea del Sur Kim Ki-duk estrena en el año 2006 la película Tiempo. Aquí tenemos a un director esencial de quien podemos catalogar su obra como perteneciente al más puro cine de autor. Budista y bohemio, el realizador fue un autodidacta que ha vivido rodeado en contacto de la naturaleza. Amante de las artes plásticas, su gusto por la pintura lo lleva a indagar en metáforas visuales. Es por ello que el factor de silencio es el que impera en sus películas. Los compartimentos de los actores en el cuadro prescinden de toda literalidad. El crimen y el deseo se entrelazan en sus historias a menudo desandando una catarata de sentimientos reprimidos. No teme Kim Ki-duk derribar tabúes a la hora de graficar la oscuridad del alma humana. En Tiempo, la pasión pareciera conducir el destino funesto de sus criaturas. De un cineasta que ha explorado la contemplación es que surge una obra tan visceral y violenta, hecha de comportamientos obsesivos, dispuesta a asestar en el espectador un golpe de impacto desprevenido. La modalidad drástica se devela. Es la incapacidad de otorgar felicidad a un semejante el aspecto que deviene en enfermizos celos. Esta retorcida fábula acerca del apego amoroso indaga en la ética y en la moral de una acción llevada hasta la más extraordinaria de las consecuencias. Sobre su superficie sobrevuela la culpa y en capas subterráneas se persigue la propia redención. Conmueve e inquieta en igual medida descubrir en Time el costado maníaco de dos almas dispuestas a lidiar con lo pasajero y lo volátil de toda belleza que en su apariencia no sobrevive al paso del tiempo. Una película polémica que alienta a reflexionar acerca del amor propio enfrentando nuestros miedos más intrínsecos y debatiendo la mirada suspicaz que desconfía de aquello que socialmente nunca nos atreveríamos a aceptar. Esto fue Gabinete de Colección, la recomendación cultural semanal de la cultura del payaso. Soy Maxi Curso, te espero en la próxima emisión. ¡Hasta muy pronto!